Hoy nos encontramos en el parque Rafael Uribe de nuestro lindo municipio de La Unión. Vamos a contarles una pequeña historia de los árboles que nos rodean. Antiguamente nuestro parque era lleno de solamente pinos, porque es un árbol muy tradicional y muy nativo de nosotros. Y dentro de esas historias de los pinos conocimos la historia de Cirilo, un señor que venía desde Abejorral para cortar esos árboles que estaban muy frondosos en el parque y él con esos troncos hacía bateas, pilones, hacía canoas para que la gente alimentara los cerdos, las vacas de esa época, estoy hablando de 1950. Hoy dentro de esos árboles que habían sembrados quedaron unos muy significativos. Y voy a empezar por la Araucaria Centenaria. Es un honor para que nosotros los unitenses tengamos este árbol acá en nuestro parque, porque es el único que existe en toda Antioquia. Es un árbol que fue traído del sur de América Latina, no sabemos si de Bolivia o de Ecuador, y llegó a este parque. Tengo en conocimiento que lo sembró un señor José López. Y él cuando sembró esa matica, digámoslo así, en esa época, en 1940, dijo que iba a sembrar ese arbolito para que la gente lo recordara. Y hoy tenemos un árbol que los visitantes lo admiran. Y yo no sé si nosotros como unitenses sabemos que es un árbol que tiene más de 96 años ahí sembrado. Es un árbol que representa la antigüedad, porque sus troncos ya son agrietados. O sea que eso significa que es un árbol muy antiguo. De esos quedaron ahí. También tenemos entre esos árboles que quedaron los pinos romerones. El pino romerón es el pino nativo de Colombia. ¿Por qué lo llamamos romerón? Porque al frotarlo, él suelta un olor a romero. Son los únicos pinos nativos en Colombia. Se encuentran mucho en Cundinamarca. Propiamente en Pacho, Cundinamarca. Un pueblo pues de allá de la zona andina. Y hoy tenemos, nosotros tenemos cinco romerones. Que taxonómicamente tienen más de 70 años de estar ahí sembrados. Los estudios que hizo la Universidad de Antioquia, los 50, que son los más altos y de los más antiguos que existen en Colombia. Miren la importancia de conocer y de aprender a valorar lo que nos rodea. También tenemos estas dos bellas palmas de cera que hacen parte de los símbolos de los árboles nacionales. ¿Por qué están estas dos palmas acá? Acá, cuenta la historia que los arrieros que venían del sur, de Caldas, ellos en sus jíqueras traían semillas. Y iban regando semillas. De hecho, en la oficina de turismo tenemos un recuento de siete palmas que existen solamente aquí en la Unión. En la vereda Las Acacias, en Las Brisas, Buenavista. Y estas dos por el paso que ellos hacían por acá. Estas palmas cuentan con una edad de más de 115 años. Hoy queremos hacer una pequeña historia para que tengamos apropiación de estos lindos ocho árboles que nos rodean, que están a nuestro alrededor, que los valoremos, que aprendamos de su historia para que le podamos contar al mundo entero que nuestro parque tiene unos árboles muy representativos.